Todo el análisis deportivo, regional, nacional e internacional lo encuentras en un solo lugar. Ufro Deportes, por Ufro Radio y Ufro Visión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. Todo en tablas. Deportes de Muco obtuvo un empate 1-1 frente a Magallanes esta mañana en el estadio de Germán Becker. Válido por la fecha número 28 del torneo de la primera B. Ahora el Pige enfrentará a Ñuulense en poquitos días. El día sábado 2 de enero en el Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán para ponerse al día en el campeonato. Por otra parte el torneo del ascenso se sigue jugando. A esta hora San Marco dedica a Varnetchea en el Carlos Ditborn. Unión San Felipe, el municipal de San Felipe va a jugar ante Rangers. Partido que se va a jugar a las 19 horas y que cierra la jornada del día de hoy. Ayer se jugaron dos duelos de primera división en la tarde. Cobresal derrotó a la Universidad de Chile 2-0. Por su parte la Universidad de Concepción que quedó sin técnico tras la renuncia de Eduardo Acevedo. Empató sin goles ante Berto en el Esterroa Rebolledo. En la mañana Palestino le había ganado 2-0 a Iquique. La ATP actualiza el calendario para el torneo 2021 y confirma que el torneo Chile Open en nuestro país se jugará en las instalaciones de San Carlos de Apoquindo entre el 6 y 14 de marzo. Que se suma también al torneo Challenger que se va a jugar en Concepción. Chilenos por el Mundo, Nicolás Córdoba asume la Sub-23 de Catar. Y mucho más en una nueva edición de UFRO Deportes que ya comienza. UFRO Deportes por UFRO Radio y UFRO Visión. Gracias Francisco, José Antonio, ¿cómo están? Buenas tardes. Acá juntos, hace poco llegamos a los estudios de UFRO Medios. Después de pasar una helada mañana, ¿no es cierto?, en el estadio Germán Becker. En algún minuto a mí me dio frío, no sé si a ti Pancho, a lo mejor yo ya tengo más años. Así que por eso es que probablemente me dio un poquito más de frío. Pero cierto es que enfrentamos una mañana con mucha lluvia, mucha lluvia en el estadio Germán Becker. Con un partido que a mí como expresión de fútbol, ¿no? A mí me gustó mucho como expresión de fútbol. Pero la verdad es que lo sufrimos. Porque Deportes Temuco no pudo. No pudo. Pero derrotar a Magallanes. Y en definitiva fue una igualdad uno a uno. El gol de Aros, con la mano, según lo que dicen todos. Y después el empate de Alfaro, después de una jugada desafortunada en el área de Temuco. ¿Cómo estás Pancho? Buenas tardes. De nuevo, ¿no? Te saludamos. Habíamos estado antes en el estadio. Sí, habíamos estado en el estadio. Ahora estamos en el estudio. Termina siendo un empate que, como expresión de juego, adhiero en ese sentido, creo que un primer tiempo muy bueno de Temuco. Que mantiene la base sólida de lo que ha venido mostrando en el último tiempo. Y que esperemos que, más allá del empate el día de hoy, que para efectos de la programación o de la planificación del cuerpo técnico, me imagino que está dentro de los planes obtener tres puntos el día de hoy. Lo cual la habría dejado en una posición muy expectante a Deportes de Temuco. Con 37 unidades dentro de la liguilla. Hoy por hoy queda solamente con 35. A un punto de ingresar a la liguilla. Esperando lo que pueda hacer Puerto Montt cuando enfrente a Valdivia el día de mañana. Pero, como expresión de fútbol, creo que eso termina dejando en cierta medida la confianza todavía al cuerpo técnico. Que, manteniendo la forma de juego, manteniendo los conceptos, los principios que ha venido mostrando en el último tiempo Deportes de Temuco. Son tres partidos complejos. Dos de los tres creo que son muy complejos. ¿En qué sentido? Porque son antirrivales directos. El otro, al cual me refiero, contra San Luis. Por nivel de juego puede no ser tan complejo. Pero jugar un día martes a las 10 de la mañana en pleno enero en Quillota. Creo que es igual o peor que jugar en la Florida ante Melivia el otro día. Creo que está al mismo nivel. Va a representar un problema igual de importante para Deportes de Temuco. Entonces, los tres partidos que quedan, estos nueve puntos. Poder llegar a unos potenciales, 44 puntos. Ya llegando a 44 puntos, yo creo que no hay mayor duda que el equipo podría estar a la lequilla. Pero siempre uno tiene que ponerse dentro del plano de que probablemente uno pueda ir dejando puntos en el camino ante determinados rivales. Nublense específicamente. El empate tampoco sería malo ante Nublense. Pero siempre el cuerpo técnico va a ir a buscar la victoria. Termina siendo un poco la planificación que termina teniendo el cuerpo técnico. Pero me imagino que está dentro del plan de ganar hoy día precisamente para que, en caso de dejar puntos en el camino ante Nublense, por ejemplo, no se resentirá tanto el hecho de estar aún con la posibilidad cierta de entrar en la liguilla. Si es que el equipo clasifica a la liguilla, claramente va a ser un mérito del cuerpo técnico y de los jugadores. ¿No es cierto? Sí. Ahora, si el equipo no clasifica a la liguilla, el análisis va a ser largo y seguramente va a ser bastante más descarnado en términos de ni siquiera clasificar a la liguilla. Pero cambia mucho la forma en la cual no clasificas, por ejemplo, como se pudiera dar ahora. Por ejemplo, en la última fecha no te alcanzó por, qué sé yo, diferencia de gol o por un punto. A que si, por ejemplo, hubieses quedado, no sé, decimos segundo con 29 puntos a 11 puntos de entrar en la liguilla. También ahí entra el matiz un poco en el análisis. No, lo que te iba a decir es que cuando estábamos terminando el partido, estábamos con otros colegas, ¿no? Y nos enteramos de la noticia, de la última noticia de la jornada, que fue el hecho de que José Luis Sierra de nuevo está lesionado. No es, en estos momentos, alternativa para el director técnico. Según el que comentó en la conferencia de prensa, se resintió de la lesión anterior y se le desprendió la cicatriz del desgarro anterior que sufrió a comienzo de mes, ¿no? ¿El mes pasado? De noviembre, sí, y sí, fue durante noviembre. Y claro, la sensación que nos deja, ¿no? Llegaron tres refuerzos, Calderón jugó un partido, cierra 20 segundos, 20 minutos, 20 minutos, perdón, 20 minutos. Y Yolego, que jugó algunos partidos y que ya se fue, o sea, Temuco prácticamente no tuvo refuerzos. Estamos ya en contacto también junto con nuestro compañero Juan Pedro Peña, hoy día estábamos los tres en el estadio, hoy día estamos los dos acá en el estudio junto con Francisco por nuestra rotación y Juan Pedro está también en estos momentos en la línea telefónica. Jota, buenas tardes. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Cómo estás, Pancho? Amigos, amigas de Info Deportes. Fíjate que me quedo con eso último que tú indicas, Fabián, y habría que sumar de que Gastón Salerino tampoco suma. Y lo ligo con lo que tú señalas de José Luis Sierra, que no está Sierra, no va a estar más Gastón Salerino porque terminó su contrato, o va a terminar su contrato el 31 de diciembre próximo, hoy día jugó sus últimos minutos con la camiseta Ali Verde y te resta posibilidades en el momento cúlmine del campeonato que son estos tres partidos. Dificilísimos partidos, Neublense el sábado, después el día 12 con San Luis en condición de visita en Quillota y el día 17 de local frente a Cobreloa. Muchos pueden decir, y con razón cierta, de que Gastón Salerino no aportó mucho en esta temporada producto de sus lesiones, pero yo sigo enfocándome, y no por destacar a Gastón Salerino en particular ni para parecer de que uno está descendiendo al jugador, pero claramente las oportunidades en que él ingresaba mostraba cosas interesantes y hoy día creo que no fue la excepción y como uno ya tiene que olvidarlo, digamos, porque no va a estar más en el equipo de Deportes Temuco, no va a tener esa alternativa Patolira y tampoco va a tener como alternativa a José Luis Sierra por lo que tú estás indicando, por lo que nos enteramos efectivamente en la conferencia de prensa por voz del propio entrenador, Mostao Levo, y es en el área ofensiva donde tiene, entre comillas, lo voy a poner muy entre comillas Fabián, déficit el equipo de Deportes Temuco. ¿Y por qué lo pongo muy entre comillas Fabián? No sé si ustedes comparten el criterio. Viendo a través de redes sociales y los propios comentarios que nos llegan a través de nuestro WhatsApp al más 569-7141-5007, de pronto, siento yo, muchachos, que de pronto se quedan los conceptos en solo el empate y, por supuesto, dos puntos perdidos en condición de dueño de casa, que eso fue lo que ocurrió en el estadio Germán Becker. Pero creo compartir el criterio tuyo, Pancho, al rescatar que el juego del equipo no ha decaído. Nereció en ese primer tiempo haber convertido por lo menos dos o tres goles. No es casualidad de que, para criterio de los colegas de la transmisión oficial del Canal del Fútbol, Lucas Giovini, se haya transformado en figura del partido. Quiere decirle que Deportes Temuco generó, y generó harto en ese primer tiempo y pudo haber marcado diferencia. Lógico que la visión crítica va a decir, ah, pero no, se hicieron los goles. Ah, pero no se tiene la altura para convertir las anotaciones que se generaron. Pero yo, fíjate que en esa pasada, Fabián Pancho, prefiero quedarme con lo del vaso medio lleno en el sentido de que no ha decaído futbolísticamente el flujo futbolístico el equipo de Patolir, el equipo de Deportes Temuco, y eso me hace a mí abrigar algún grado de esperanza para lo que viene, que va a ser tanto o más complejo de lo que tuvo hoy día el equipo de Deportes Temuco, porque lo que uno siempre dice, frase manida y todo lo que ustedes quieran, el equipo del frente también juega, también te pone dificultades, y vaya que las puso, digo, el segundo tiempo, el cuadro que dirige técnicamente Fernando Vergara, que hizo lo suyo, que mereció lo suyo, y que puso una cuota de, tú mismo lo dijiste Fabián, ¿no? Una cuota de justicia en el plano de lo futbolístico en el terreno de los cogos del Becker. Sí, ahora, el problema, Jota, Pancho, es que si no le alcanza el equipo para clasificar, el análisis va a ser re duro, y también, claramente, yo ya lo he dicho, si el equipo no asciende para mí es un fracaso, imagínate si no clasifica la liguilla. Ahora, eso no es, ¿no es cierto?, producto de lo que se han vivido los últimos meses, eso es producto de lo que pasó en todo el año, desde marzo en adelante. No me quiero poner en ese escenario todavía, quiero pensar que el equipo va a tener las herramientas como para ganarle a Ñublense el sábado en Chillán, y después tener 10 días de descanso para poder jugar con San Luis en Quillota, descansados, para enfrentar lo que va a ser ese partido muy duro, y después con Cobreloaca. Quiero pensar en eso, compañeros, todavía, y me acojo a tus palabras también, Jota, en términos de mirar el vaso medio lleno. Ahora, la gente que nos está escribiendo por el WhatsApp en estos momentos, tengo la sensación de que no lo está mirando así, y que hay... Se está enfocando más en cosas puntuales, o sea... Lo que pasó hoy día, digamos, ¿no? Ahora, lo que pasó hoy día, sabes que justo cuando estábamos al comienzo, chicos, no sé si ustedes también lo comparten, ¿no?, pero yo cada vez que hay un partido con una situación climática con tanta lluvia, el partido puede, de alguna manera, tender a distorsionarse. ¿En cuanto al juego? Claro, porque un resbalón, un error, no sé si te fijaste, pero en el segundo tiempo estaban buscando a López con repates de media distancia. Precisamente para que se le soltara el balón. Claro, para que se le soltara el balón. Y también si algún central, lo dijo Jota en el relato, igual, de manera muy acertada, le llegaba la pelota a la central y pum, para arriba. Porque en el fondo no quieres, de alguna manera, complicarte, ¿no? Si lo haces en un partido normal, en un partido con estas condiciones, será aún más complejo. Ahora, en ese escenario, el segundo tiempo, y eso es lo que probablemente nos genera la preocupación, ¿no? Se vio mejor Magallanes. Y el punto es encontrar la explicación a ello. ¿Por qué se vio mejor Magallanes que Deportes de Muco? Uno entiende que el rival juega, uno entiende que el rival tiene los elementos y las herramientas también para poder plantarse en el terreno de juego, pero el cambio tan fuerte, de hecho, también lo dijo la conferencia de prensa, ojo con Damián García, que se va a hacer los chequeos médicos, precisamente porque sufrió un golpe en el gemelo. No nos des más malas noticias, por favor. No, no, no las quiero dar, las dio él. Mañana ya estarían los resultados para ver si es que en definitiva puede estar para el día sábado para enfrentar a Ñulense, porque termina siendo también parte importante. O sea, si Temuco pierde parte de su poderío ofensivo el segundo tiempo, es precisamente porque no apareció hoy Damián García, pero no fue porque el jugador no quiera aparecer. Y también Castro. Y Castro, pero precisamente ahí empezó a basarse un poco el ataque de Temuco en Castro, basarse mucho por el sector izquierdo, hacer daño por ese sector, y creo que no estuvo tan lúcido el segundo tiempo como lo estuvo el primero. Creo que el primer tiempo sacó más ventajas en el uno contra uno, en la llegada a línea de fondo, en comparación al segundo tiempo. Se notó en la jugada de peligro que tuvo Temuco, se notó en la cantidad de remates al arco que tuvo Deportes Temuco, y sumado al hecho de que Damián García también sufrió ese golpe del gemelo, que evidentemente lo mermó y lo obligó a salir. Y en el reemplazo, la verdad, yo creo que Diego Arias no entró... Entonado con el partido. No, para nada. Tenemos mensajes a través del WhatsApp, muchos mensajes. Gracias a toda la gente. Hoy día el partido era televisado en la mañana, sin embargo nos acompañó muchísima gente a través de nuestra señal radial de UFRO, también de Universal, también a través del Facebook. Así que, como siempre, un abrazo grande para todos y todas ustedes. Nos dicen acá, gran error de Temuco. Aparte de la falla de López, se faltó definición. Más acá, perdón, que los tres puntos eran fundamentales, absolutamente. Ahora, no encuentran tan allanada la pista para equipos como Melipilla, Portomón y San Marcos. Es verdad, se enfrentan entre ellos. Hay equipos que están libres, como Copiapó ahora. O sea, todavía pueden pasar muchas cosas. Más por acá, una pena que se vaya Celerino a falta de tan poco y tanto por pelear. La directiva deja ir a Olego y ahora a Celerino y nos quedamos con Sierra. Que le hagan un contrato por lo que queda de campeonato por último. Lamentablemente ya no. Celerino se va, ya lo dijo, se va. Y Olego ya se fue. Y Sierra lamentablemente está lesionado. Además, ¿qué iban a hacer con Olego? ¿Obligarlo a quedarse? Él se quería ir. Él se quería ir. Finalmente, si Temuco le gana a Ñublense, se recupera lo perdido. Ojalá se dé. Y ahí sí estaríamos en Liguilla. Así es. Más por acá. Señores, obligados a ganar en Chillán. Así es. Más por acá. ¿Qué pasa con el Defensa Sub-20 que llegó como refuerzo? Calderón. Calderón. No forma parte de la situación en los últimos partidos por decisión técnica. Por acá. Hola, muchachos. El resultado no es tan malo. Hace unas semanas se perdían este tipo de partidos. Está intacta la chance de clasificar a Liguilla. Un abrazo desde Santiago. Más por acá. ¿Qué es lo que nos dicen? Nos quedamos sin recambio en delantera para el tramo más importante del campeonato. Salas y su ojo de contrataciones. Un clásico. Saludos desde San Antonio. Muy bien. Más por acá. Aunque duela justo castigo a tanto error, sería quedar sin Liguilla. Lo de la AFC. Refuerzo sin nivel para un grande de la división. Cuerpo técnico inexperto, nos dicen acá. Y aún así, mientras de la calculadora hay que luchar. Por último. Por acá. Que es lo que nos dicen. Magallanes se fue. Como el perro del hortelano. Nos llevó 4 de 6. ¿Y qué pasa con Celerino y Sierra? Se van ahora. Por acá. Sierra debiera pagarle al club por devolverlo a la realidad y no cobrar su sueldo, que no debe ser menor. Por acá. Pienso que ganamos a Ñublense. Bueno. Más. Acá más mensajes. A este equipo no le podemos pedir que clasifique a Liguilla después de perder 5 partidos imposibles. Perdón. De perder 5 partidos seguidos. Es imposible pedir más. Y lo de López es entendible. El tipo ataja mucho. Fue un error y listo. Comparto eso. No se puede centrar. De hecho, la que tuvo el primer tiempo. Buenísima. 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 Es un buen arquero y cambió mucho desde su última vez en Temuco. Saludos. Por último. No todo está perdido. Queda mucho. Depende de Temuco. Todo es posible. Voy contigo, Juan Pedro Peña. Fíjate que iba a agregar un elemento que tú sabes, ¿no? Al menos casi es una propuesta editorial, digo yo, en el plano personal, Fabián. El tema de los matices. Y te iba a poner, y justamente un auditor o auditora apunta lo de Ceba López. Me parece que sí, se equivoca, ¿no? Se le resbala la pelota. Choca contra Brian Viveros. Él, de hecho, Viveros trata de no molestarlo. Como que se encoge de pie Viveros. Y como salta justo en la zona, Sebastián López se le resbala la pelota. Estaba completamente lluviosa la jornada. Jabonosa, como decimos en la jerga. Se le resbala y, bueno, le cae al faro para el empate a uno. Pero yo me quedo con lo que precisamente creo que vimos todos, ¿no? El primer tiempo salva un gol, Ceba López. Y en otros partidos, lo mismo. De pronto, y si me permiten la analogía, ¿no? Neme Gamonal también le hacían en su momento goles. Pero salvaba a otros tantos más. Entonces, apuntar solo a los factores negativos y que son decisivos. Así que, ¿qué duda cabe? Pues hoy día el partido terminó empatado y con las ganas y los deseos de haber sumado los tres. No se pudo. Pero creo que en términos de... Y permíteme recordar también conceptos que acuñamos habitualmente, Fabián Pancho. Hoy día fue competitivo Deportes Temuco. Queda la sensación más amarga porque el partido termina empatado. Porque en el segundo tiempo tiene un grado mayor de dominio Magallanes. A mí me parece que en la comparativa, sí, y ahí podemos discutirla, muchachos. En la comparativa, me parece que fue más superior Deportes Temuco en el primero. Reconociendo que en el segundo fue superior en momentos el equipo de Magallanes. Pero en la comparativa me parece que fue más superior en el primero Deportes Temuco que en el segundo Magallanes. Completamente, sí. Son esos detalles en definitiva que se resuelven los partidos como se resolvió este. Y ojalá, espera uno, que como se viene el desafío superior, porque es lo que viene, Ñuble, San Luis y Cobreloa, este requite el contra afinado. Yo, el único elemento, si se quiere encontrar, el talón de Aquiles, Fabián, y eso hay que reconocerlo claramente, es que no vas a tener tanta alternativa ofensiva. Y cruzo los dedos para lo que también comentó hoy día, infelizmente, el técnico Patolira, ¿no? Ojalá que no sea nada lo de Damián García. Y si fuera algo lo de Damián García, es la oportunidad para que renazca de esa profunda zona oscura en la cual ha estado Richard Barrolé. ¿Qué puede ser? ¡Oh, buen punto estás diciendo! Buen punto. Ese y el de Diego Arias, que todavía, todavía también está pululando por esa zona gris más oscura. No sé si piensan igual. Completamente. Más oscura que gris incluso. Sí. Es lamentable porque oportunidades no le han faltado, minutos ha tenido, pero le ha costado demasiado poder integrarse en los partidos, ya sea como titular o como suplente. Y sobre todo cuando entra desde la suplencia que se le ha dado en el último tiempo, no ha gravitado. En los partidos en los cuales ha entrado el jugador no ha gravitado, estando fresco, jugando 20 minutos, media hora, no se ve un cambio importante en el juego con su ingreso. No le ha dado cosas nuevas al equipo. Y es lamentable por él porque probablemente mucha gente tenía muchas esperanzas en el jugador. Y no es que lo esté matando ni nada por el estilo, pero creo que si no está encontrando una dinámica de juego acá en Temuco, probablemente tenga que dar una vuelta un poco más larga para encontrar otro club que le pueda dar una mecánica de juego en donde él pueda encontrar su mecánica de juego. Porque aún a mí, en este momento, el jugador llevará más de 30 partidos jugados como profesional. Pero aún me cuesta entender qué función ofensiva cumple Diego en el terreno de juego. Porque no es un centro delantero que te pueda jugar de espalda. No es un delantero que juegue, que se meta a la espalda de los centrales. Como puntero por derecha, no te da amplitud. No te has dado la amplitud necesaria cuando has ingresado en ese sector. Como puntero por izquierda, creo que podría encontrar una respuesta un poco más positiva entrando en diagonal, no abriendo la cancha, sino que haciendo la diagonal por dentro. Creo que ahí podría encontrar, pero para ello necesita más potencia, necesita más rapidez. Y son situaciones en las cuales, en este momento, al jugador yo no le veo. Me decía acá José Antonio, nuestro siempre ácido control, me decía con los puños, tenía que sacarla con los puños, ¿no es cierto? López la pelota, ¿sí? También nos decía lo mismo por el WhatsApp. Bueno, ya, vamos al corte y estamos de regreso. Seguimos con Juan Pedro en línea telefónica. Nosotros acá en los estudios, junto con Francisco, empató Temuco a uno con Magallanes. A esta hora están jugando San Marcos de Arica con Barnechea. Ya vamos a repasar completa la fecha de la B, también la tabla de posiciones, todo lo que sigue en este campeonato que nos ha hecho sufrir tanto. Vamos y volvemos. UFRO Radio 89.3 Y para todo el mundo, ufroradio.cl De lunes a sábado a las 12 horas por UFRO Radio 89.3 Y www.ufroradio.cl Presentamos al compás del folclor. Dichos, costumbres, entrevistas y lo mejor de nuestra música. Conduce René Inostroza, pura tradición. Sabemos que no ha sido fácil. Tiempos llenos de preguntas. Tiempo de decidir lo que quieres hacer, pero sobre todo, lo que quieres ser. También nosotros tuvimos que cambiar nuestra forma de enseñar y aprender. Recordar que hacer universidad es explorar. Reinventar, transformar. Comprender que vivir la universidad es un viaje que nunca, nunca deja de sorprendernos. La UFRO comienza en ti. Vívela como tu mejor viaje. Admisión 2021. Universidad acreditada. Seis años en todas las áreas. Cuando quieras denunciar. WhatsApp UFRO Radio. Más 56 9 71 41 50 07. Ahora cuando quieras. Estamos a tu servicio. WhatsApp UFRO Radio. Más 56 9 71 41 50 07. UFRO Radio. Más cerca de ustedes. Gracias, José Antonio. Son las 14 con 30. 14 con 30. Ustedes nos siguen escribiendo a través del WhatsApp. El más 56 9 71 41 50 07. Ahí tenemos los créditos. No los créditos, sino que el GC que dice comenta con nosotros. El generador de caracteres se comenta con nosotros. Al WhatsApp. El más 56 9 71 41 50 07. Y la gente escribe. ¿Qué es lo que nos dicen? En 1993. El presidente de la época. Yechman declaró. No me acordaba de esto que haya dicho Mauricio Yechman. Sin liguilla se van todos. Repunte increíble. Cinco o seis victorias al hilo. Con Quinta del Postre. En Rancagua 2 0. Con Otto Arancibia. Arrancando del arquero Trejos. Contragolpe de último minuto. Habrá que preguntarle cuando lo entreviste vos. No sé si va a decir que sí en todo caso. Pero ya pasaron más de 20 años. Podría decirlo. 27. 27. Más. Hola. Es muy difícil ganar a Ñuvelense el sábado. No. Se le puede ganar a Ñuvelense. Ojalá no nos falte campeonato. Saludos. Eso es verdad. Más por acá. El partido del sábado va por TV. Sí. Va por TV. Y también nosotros. También con la transmisión radial. Como siempre. Pregunta que se repite. Que se reitera siempre. Y que le encanta responder a Francisco Hermosilla. ¿Cómo vamos con los minutos de juveniles? Bien. Hoy día se sumaron 90 minutos más. De la regla del sub 20. Y por ende. De los 229 minutos. Los cuales se debía previo iniciar el partido. Si se le suman los 90. Ya está en 139. La cantidad de minutos que le faltan a Deportes de Muco. Así que un partido y medio. O sea quedan 2.70 por jugar. Y faltan 139. Prácticamente la mitad. Un partido completo. Y el otro hasta el minuto 49. Y ya se acabó. Más mensajes. Buenas tardes. El partido estuvo parejo. La mano de Dios no lo sirvió. Como dijo don Julio Martínez. Pero bueno. Todavía quedan partidos. Y sí se puede. Saludos. Más por acá. Sus comentarios están bien positivos. Pero yo veo a Temuco Castro dependiente. Y con un fondo físico de algunos. Que hoy creo que fue la diferencia. Temuco se queda sin benzina. Siempre de local. Saludos de parte de Luis. Desde Valdivia. Me encanta cuando nos escriben de Santiago. De Valdivia. De Arica. De Arica. Durante el partido también nos escribieron de Argentina. Cuando tenemos siempre mucha gente que está en contacto con nosotros. Y por acá. Consulta. No alcancé a escuchar ayer la entrevista completa de Damián García. ¿Tiene representante? Sí. Jorge Jiménez. Es el representante que tiene Damián. Que es el hermano de Luis Jiménez. Del Mago Jiménez. Y representa. Bueno. A Luis Jiménez. Obvio. Carlos Villanueva. Agustín Farías. Y un par de jugadores más de Palestino. Varios jugadores de Palestino que tienen su nómina allí. Jorge Jiménez. Y que conoce. Según lo que dijo Damián García. Lo conoce a él hace bastante tiempo. Y que también está dentro de sus representados. Juan Pedro Peña. Por favor. Fabián. Tú entenderás que no estoy aquí para poner más pelos a esta sopa. Considerando los dos puntos perdidos. Y todo aquí. Y la posibilidad de triunfo. Pero avizorando lo que va a venir el sábado. Que por supuesto. Y estoy de acuerdo con alguien ahí que lo dijo recién. No va a ser fácil. Enfrentar a Neublense. En Chilean. Donde tiene cerca del 95% de rendimiento. El equipo que dirige técnicamente Jaime García. Fíjate que no hay que olvidar. Y ya lo veníamos comentando hace rato. No vas a tener un factor importante en el medio terreno. A propósito de todas las ausencias ofensivas. Tampoco vas a tener. Por el tema de la acumulación de tarjetas amarillas. Sebastián, Choy y Domínguez. Y allí. Esa trilogía. Ese triunvirato. De las 3D. Domínguez. Díaz. Y Droguet. Se va a ver desarmado. Por la ausencia precisamente del capitán. Del conjunto de deportes de este muco. Uno supone. Que por una cuestión de funcionamiento. Y de posición. Sea Claudio Zamorano el que aparezca. Un Claudio Zamorano que no viene con ritmo de competencia. Y por supuesto que no lo estoy liquidando. Ni mucho menos. Pero que va a ser una cosa distinta. En términos de propuestas futbolísticas. La verdad que. Uno piensa. Y solo desde el punto de vista analítico. No con pesimismo. Sino que. Que va a ser difícil. Que va a ser complicado. Lo del sábado. Sin lugar a dudas. Porque. Están todos estos elementos. ¿No? La. Escasa alternativa. O si no escasa. Alternativa diversa. No la tienes. Por la resta de jugadores. Que ya. Hemos hablado. En la línea ofensiva. Pero más encima. Este agregado. ¿No? Que en el medio terreno. No va a estar. Sebastián Chiri Domínguez. Una última cosita. Al menos. En lo que respecta. A la. A la visión. De lo que comentan. Nuestros. Gentiles auditores. Y auditoras. Fabián. Cuando. Por ahí. Acentúan a los jugadores. Que no están. Y mencionan a Calderón. Fíjate que yo. No entiendo mucho. Que acentúen en él. ¿Sabes por qué? Porque la línea defensiva. Es lo mejor. Que ha tenido. Deportes Temuco. En los últimos tiempos. Entonces. Cuando dicen. Pero. ¿Por qué Calderón no está jugando? Pero. Es una obviedad. ¿No? Está jugando bien. La última línea. ¿A dónde lo pone? Humildemente. Es lo que pienso. Quizás. Si el acento. Juan Pedro. No es. Específicamente. En Calderón. Como persona. No. El acento es. No es cierto. Francisco. En el hecho de que. Ninguno de los tres refuerzos. Está. Juan Pedro. Creo que. Por allí va el acento. O no. Porque. Y de hecho. Lo comentamos con. Con colegas en el estadio. Sí. Entre que llegaran tres. Bueno. Uno se fue ya. Uno está lesionado. Es como. Y el otro no está convocado. Este dedito se fue al mercado. Este dedito se fue. Está como esa. Ese jueguito. El otro está lesionado. El otro no está convocado. Y el otro se fue. En vez de haber tenido tres. De mediano rendimiento. Haber tenido a uno. Haber contratado a uno. Que respondiera. O a dos. Porque uno entiende que en el momento. Porque también hay que posicionarlo. Creo yo. En el contexto en el cual. Se produjo la llegada de los jugadores. Uno. Era un sub 20. Que tenía que llegar. Porque en ese momento. La necesidad. La necesidad de un sub 20. Estaba marcada. Y en donde podía sumar. Mejor minuto de un sub 20. Precisamente. Era en el sector más feble. De ese momento. Que era la línea defensiva. Entonces. Se trajo un central. Para que se desempeñe en ese sector. ¿Qué pasó después? La línea defensiva. Rindió. Entonces. Se puede entender. Que ese sub 20. Se puede en cierta medida. Prescindir de él. Pero de los otros dos. Uno se fue. El otro está lesionado. Se podría haber optado. Por uno. Extranjero. Que tuviera una. Un rendimiento. Muy parecido. Al que le está dando. Por ejemplo. Maximiliano Cuadra. En Cobreloa. O el que está dando. Nicolás Maturán. En el mismo Cobreloa. ¿De dónde llegó Maximiliano Cuadra? De Racing. No confundir. Con el Cuadra. De Wunders. ¿No es cierto? Es de Adrián. Que estaba ahora en Antofagasta. Que ya no estaba en Wunders. Que estaba en Antofagasta. Este Maxi Cuadra. Le dio fuego distinto a Cobreloa. Le dio gol. Le dio peso ofensivo. Y entre él y Maturana. Le dieron mayor nivel. A uno de los sectores. Que creo que era el más bajo. Precisamente. Que era el de Cobreloa. Porque no tenía muchas variantes. De peso ofensivo. Tenía Roberto Riveros. José Pablo Monreal. José Pablo. Sí. José Pablo Monreal. El 9. El 9. Tampoco teníamos Hernán Estalar. Que era el otro. Que se movía por izquierda. Que se fue. Y que se fue. Entonces. Si uno va sumando. La llegada de dos jugadores. De mucha potencia ofensiva. Se nota inmediato. En el repunte que tuvo Cobreloa. Que ahora se ha ido quedando un poco más. Entre los empates y las derrotas. Pero. Que representa que. Si hubiese llegado. Por ejemplo a Catemuco. Un sub 20. Que se entendía en ese momento. Por la necesidad. Pero otro jugador. Al nivel. De Maturana. Por ejemplo. O de Cuadra. Probablemente le habría dado. Un peso específico. Ofensivo. Mucho más grande. Ya vamos a estar con las cuñas. Con los audios. Que los va a entregar. Francisco. Hermosilla. No. Yo estoy con los Whatsapp. ¿Quiere que yo también entregue los audios? Bueno. No es que yo no quiera. Los tengo yo. Los tengo yo. Por eso usted los tiene. Los tengo yo. Muy bien. Acá los tengo. Ah. Es verdad. Están en este Whatsapp. No en el otro. Lo importante de esto. Es que los tenga José Antonio. Los tiene José Antonio. ¿No es cierto? Muy bien. Mensajes a través del Whatsapp. Bueno. Después del almuerzo. Muchachos. Temuco. Con la alineación que se haga. O los jugadores que tenga. Hay que ganar la nublense. Sí. Ahora. Eventualmente. Un empate en Chillán. Puede ser bueno. En la medida que se gane. En los últimos dos partidos. Y que se den otros resultados. Con 42 puntos. Yo creo que es un puntaje. Para poder entrar a la línea. Vamos. Que se puede. Mucho ánimo. Para todos los jugadores temuquenses. Cuando ahora más. Lo necesitan. Todo es psicológico. Vamos. Que se puede. Son tres finales. Más por acá. Hasta cuándo se le dan oportunidades a Arias. Como estaba García en el segundo tiempo. Fue mucho más que Arias. Ojo. Lo dijo el técnico. García estaba con un tema físico. Por eso ingresó Arias. Quien lamentablemente. No fue factor. Y acá. Palos. Más palos para. Sebastián López. Sí. Le van a llegar palos a López. Juan Pedro. Pero también la gente tiene que pensar. En la tajada que tuvo el primer tiempo. Que fue tremenda. Yo de hecho me acordé la de Dituro el otro día. Fue una tremenda atajada la de López. Es tan injusto. Es tan. Ese puesto es el más ingrato. Es tan. Sabes que es más que ingrato. Es un puesto desgraciado en algunos momentos. Cuando. Tú puedes hacer todo bien. Y tienes una mala y gol. Juan Pedro. Es que. Es. Difícil hacer la analogía. Pero se me ocurre plantearla así. Soyán. Yo sé que hay arqueros goleadores. ¿Cierto? De tiro libre. De penal. Incluso de cabeza. O de lujo. Cuando se han ido. En demanda de una portería. En los últimos minutos. Pero es más difícil. Que un arquero haga goles. Para allá. Yo creo que lo que hizo en el primer tiempo. Esteba López. Fue un gol. ¿Cierto? Porque. Era. Era. Absolutamente. Anotación. Para Magallanes. En ese primer tiempo. Y vaya. Si lo proyectamos. En ese momento. Que Deporte Temuco. Merecía. Haber estado en ventaja. Imagínate. Lo que hubiese sido. Desde el punto de vista psicológico. Que te convirtiera en un gol. Van a decir. Pero si para eso está el arquero. O para atajar. Sí. Es verdad. Pero. ¿Quién está exento de cometer hierro? Pues. ¿Quién está exento de cometer errores? Yo en esta pasada. De verdad. Que. Hay que. Sopejar. Hay que. Matizar. Yo entiendo a los hinchas que se molesten. Porque a partir de. Un error. Que se le suelte. Y es absolutamente involuntario al portero. Para lo que significa el empate. Yo. De verdad. No. Me olvido. De las. Tapadas. Notables. Que. No solo ha tenido en este partido. Sino que ha tenido. A lo largo del campeonato. El argentino López. Tenemos audios. Con. Patricio Lira. El director técnico de Deportes Temuco. ¿Quién dijo? Nos. Generamos. Hartas situaciones. Escuchemos a Lira. Nos generamos. Hartas situaciones. Que. Que pudiesen haber terminado en gol. Decimos un poco ahí. De la eficacia. Para poder convertir. Una de. De. De esas tantas que tuvimos. Eh. El equipo se generó. Situaciones. Pero lamentablemente. No pudimos concretarla. Y. Y. Nos fuimos enredando un poco después. Eh. Al ver que. Estas situaciones. No las pudiéramos convertir. Y el rival va creciendo. Después. Después. De los 15 o 20 minutos. Ellos hacen las modificaciones. En el medio también. Y. Y. Y nos empiezan a ganar un poco el medio campo. Pero nosotros. Cada vez que. Que teníamos situaciones. Eran de. De peligro. Este tipo de partidos. Rivales que. 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 Que vienen a especular más allá. Que convertir rápidamente. Para poder latir el juego. No. No pudimos hacerlo. Y después. No. Nos fuimos complicando. El segundo tiempo. Logramos convertir. En un paro detenido. Que también. No lo aprovechamos. Todos los que tuvimos el primer tiempo. O a lo largo del partido. Patricio Lira. Eh. Que apuntó. Que el empate. Eh. Tuvo un sabor amargo. En varias situaciones. Que no. No le sacamos el provecho suficiente. Y. Nos terminan empatando. En un accidente. Que cometimos. Que. Que podía. Haberse evitado. Desde antes. Pero. Lamentablemente. Nos quedamos. Hoy día. Con un punto. Y con un sabor amargo. Eh. No hemos. Hemos carecido esa eficacia. Porque las situaciones de gol. Las generamos. Las creamos. Y. Y después. Con muy poco. Los rivales. Se han llevado algo. Desde acá. Y. Y eso. Me parece. Que ha marcado la diferencia. En la posición. En la que estamos hoy día. Y en la que están los rivales. Que usted mencionó. Patricio Lira. El director técnico. Alviverde. Dijo que. Hay un grado de frustración. Además. Se apuntó a que. Eh. Estaban muy tristes. Los jugadores. Y que además. Todavía tienen chanzas. De entrar a la liguilla. Tiene que ver con un todo. Lo que. Usted menciona. Todo porque. Al frente de un rival. Que si. No se le convierte. Rápidamente. Para poder. Sacarlos. De la posición. En la que están. Eh. Se van. Haciendo fuertes. Defensa. Van cerrando. Más. Mayormente. Los espacios. Van jugando mucho. A la contra. A encontrarnos. Tratar de encontrarnos. Nosotros mal posicionados. Y. La verdad que. Claro. Hay un grado de frustración. Porque nosotros. Lo que más queríamos. Hoy en día. Era quedarnos con el triunfo. Terminamos empatando un partido. Que me parece. Sobre todo. En el primer tiempo. Fuimos ampliamente. Superiores al rival. Pero tiene que ver con nosotros. Nuestro mayor rival. Siempre. Emocion. Nosotros mismos. Más allá del rival. Que tengamos enfrente. Y. No hicimos. Nada. Diferente. A lo que realizamos. En Valdivia. Salvo que allá. Las ocasiones que tuvimos. Las concretamos. Y hoy día. No pudimos. Y. Y bueno. Nos quedamos con ese sabor amargo. Igual nosotros. Pensamos que. Que la tabla se va a cortar. En los cuarenta y uno. Para poder ingresar. A la post temporada. Y. Tenemos las chances. Aún. De poder seguir. Con esa ilusión. De entrar a la post temporada. Lo otro. Patricio. Cuarenta y un puntos. Decía Patricio Lira. Tú estabas apuntando a cuarenta y dos. Lira dice cuarenta y uno. En el fondo. Como para poder ingresar. A la zona de Liguilla. ¿Será tan así? Juan Pedro Peña. Cuarenta y uno. Sitúa. Como puntaje. Cuatro liras. Lo que de alguna manera. Fabián. Compartiéndolo. Compartiéndolo. Porque. Porque son los cálculos. Que uno puede hacer fácil. Viendo la tabla. De. De posesiones. Te pone como exigencia. Lo que de alguna manera. Tú delizaste recién. El empate no es tan malo. Frente a un lense. Porque se juega en condición de visita. Porque se juega ante un rival. El inajudo. Que está peleando por la cosa grande. Por el ascenso directo. Al fondo de la primera división. Porque. Viene mostrando una solidez futbolística profunda. Insisto. No siendo tan malo. El empate en condición de visita. Para Deportes Temuco. Te obliga a lo otro. A tener que ir a buscar los tres. Frente a San Luis. En condición de visita. En un difícil terreno. Pero que ojo. Deportes Temuco. Igual ha rescatado puntos. Con lo difícil que es jugar. En ese terreno. De pasto. Sintético. Y después. Rematar con Cobreloa. Que tampoco es fácil. Porque Cobreloa también. Querrá en ese momento. Estar metiéndose. Ya veremos. Con la combinación de resultados. Para la zona de Liguilla. Que es a lo que quiere. Llegar el cuadro al viviente. En estas alturas. La verdad que te pone. Te pone eso. ¿No? La exigencia de. Si rescatas. Un empate. Que no es malo. Y yo adhiero con eso. No es malo. Un empate. Especulante en la previa. Frente al cuadro de Doña Hublense. Pero después te obliga. A rescatar. Los seis puntos. Que te van a restar. Frente a San Luis. Y frente al cuadro de. Cobreloa. En la última fecha. Ahí en el pasillo. En el estadio de Germán Becker. Así como ustedes. Se quedaron. Dialogando con colegas. También otro colega. Amigo. Conversábamos ahí en el pasillo. Y claro. Uno se echa para atrás. La. La. La visión. Y dice. Y si hubiese rescatado. Cinco puntitos. De esos partidos. Que se perdieron. Esa seguidilla. De cinco duelos. Que se perdieron consecutivamente. Y que no se marcaron goles. Si cinco puntitos. De esos cinco partidos. Se hubiesen rescatado. Estaríamos hablando de otra cosa. Claro. Sí. Seguro. Pero como me dijo alguien. También. ¿No? Si mi abuelita tuviera ruedas. Sería bicicleta. No es posible. Echar pie atrás. En lo que ya ha ocurrido. La cuestión está hecha. Y yo creo que los desafíos futuros. Son los únicos que se pueden reorientar. Porque lo pasado pisado. Y Deportes de Temunco la tiene. Que va a ser difícil. Que va a ser complicada. Sin lugar a dudas. Que se tienen las herramientas. Se tienen. Que pudiesen. Pudiesen haberse tenido mejores y mayores herramientas. Pero bueno. Como digo. Lo pasado pisado. Y los elementos están ahí. A la mano de. El cuerpo técnico. Al cuadro aliverde. Y por supuesto. Y principalmente. ¿No? De los jugadores. Un abrazo grande. Juan Pedro. Y mucha fuerza. Gracias Fabián. Se requiere harto eso. Que estés bien. ¿Te quedas un ratito más? ¿O ya estás en casa? No, no, no. Me queda un ratito. De ahí. Un abrazo y estamos. Ok. Perfecto. Junto con Juan Pedro Peña. También ha sido tan duro este año. Y aún no termina. ¿Sabes qué? Quiero hacer un paréntesis. Sé que nos están viendo en Santiago. Hay una buena noticia. Dentro de todas las malas noticias. Hay una gran noticia. Para nosotros además. Para todos aquellos que componemos. Ufrodeportes. Red Deportiva. Le quiero mandar un gran abrazo. A nuestro gran amigo. Juan Antonio Meya. Y también un abrazo. Y un beso. A su señora. A Neusa Gallardo. Disfruten cada uno de los minutos. Que van a vivir de aquí en adelante. En los próximos nueve meses. ¿Por qué después? Aprovechete de dormir también. Sí. Aprovechete de dormir también. Pero que sean muy felices chicos. Un abrazo grande. Los queremos mucho. A los dos. Juan y Neusa. Auditores. Frecuentes. Habituales. De Ufrodeportes. Y que siempre están con nosotros. Y que la verdad. Forman parte también. De todo lo que es este trabajo. Así que. Un abrazo grande. Y muchas, muchas felicidades. Para ustedes allá. Creo que es la mejor noticia. Que pueda dar el día de hoy. En términos de lo que están viviendo. A ustedes allá chicos. Y bueno. Que salga todo bien. Y que sean muy felices. Volvamos al fútbol. Nos queda una última. ¿No? Con Patricio Lira. ¿Qué es lo que dijo el director técnico con respecto a Nubulense? El próximo rival. Yo hoy en día. Nos toca ya empezar a preparar el partido de Nubulense. Que va a ser difícil. Complejo. Ellos juegan mañana. Bien tarde. Y después. Les toca enfrentar el partido con nosotros. Partido abierto también. Porque los dos rivales. Hay que ir buscando el triunfo. Sí o sí. Y hoy día nosotros lo. Lo buscamos. De todas formas. De todas maneras. Y no pudimos. Obtener los tres puntos. Pero yo me voy. Tranquilo. Y orgulloso de los jugadores. Que entregaron todo. Estaba muy triste en el camarín también ahora. Pero seguimos en esa pelea. Que hace un tiempo atrás. Nadie ha dado un peso con nosotros. Y hoy día estamos generando esa ilusión. Y ese es el único y exclusivamente mérito de los jugadores. Ahí estaba. El director técnico Patricio Lira. Refiriéndose a Nubulense. Después de esa consulta. Se refirió con respecto al tema de los recambios. Y de los jugadores que puede tener disponibles. Para el partido frente a Nubulense. Que es este sábado. O sea va a tener cuatro días de descanso. Nubulense va a tener solo tres. Ya voy a ir con la. Con la fecha. De la primera B. Que se está jugando. Y los partidos suspendidos. Que se van a jugar el sábado. Pero. Nos queda esa sensación tan re amarga. Francisco. Después del empate del día de hoy. Sí porque. Lo insistimos. Era una. Una muy buena instancia. Para poder. Abrochar un resultado. Que te dejara. No solamente. Metido en liguilla. Sino que con posibilidades ciertas. De poder escalar un poco más. El partido del día sábado. Va a ser muy duro. Va a representar también. Un problema. Igual o mayor. Al que representó hoy día. Magallanes. Probablemente. Vamos a ver. De qué manera. Va a. Afrontar el partido. De qué manera. Lo va a trabajar. Patricio. ¿Dónde va a esperar? Deportes en muco. Añublense. Si lo va a esperar un poco más arriba. Lo va a tratar de dejar jugar poco. De hecho estaba viendo la última alineación deñublense. Odrosola en el arco. Turra. Ampuero. Vargas. Y Kimura. A ver. Hasta allí. El que tiene menos nombre es Turra. Turra que es el formado en. Es el sub 20. Es el sub 20. Ahora. Ampuero y Vargas. Firmes. Y fuertes sobre todo en el juego aéreo. En el uno contra uno. Velocidad no tienen tanto. Pero tienen experiencia. Tienen experiencia. Sí. Tienen experiencia. Y Kimura. Y Kimura. A mí la verdad que me gusta mucho lo que juega Kimura. ¿Ya está jugando medio improvisado como el lateral izquierdo? Sí. Porque el titular era o es. Giovanni Campuzano. Este es el equipo que le ganó Santa Cruz 3-1. 3-1. Kevin Valenzuela. Con Federico Mateos en el medio. Mateos. El mejor volante central de la categoría. De hecho. Igual me sorprende que no esté jugando. Hace varios partidos ya no está jugando de titular Rosas. Está jugando Kevin Valenzuela. Luis Larry Valenzuela en la salida. Y en delantera. Pinto. Ortega. Y Briseño. Prácticamente sin un 9 fijo. Sin referencia. Sin referencia. Ortega se mueve más que todo en la diagonal a la espalda de los centrales. Y Pinto también. También. Ahí se van rotando pero Pinto se mueve un poco más a la orilla. En la nominal Ortega es el centro delantero pero entre los tres creo que hacen el suficiente daño como para evitar una referencia. A esta hora están jugando y están 0 a 0 San Marcos de Arica con Barnechea. ¿Terminó ya el primer tiempo? Va a 0 a 0. 0 a 0. Ese resultado de ese empate es bueno para Temuco. Es bueno para Temuco en términos de la calculadora y la cantidad de puntos que pueden sumar cada uno de los equipos. A las 7 de la tarde Unión San Felipe Rangers va televisado. Hoy día todos los fanáticos de la vez estamos allí pendientes del partido de San Felipe y Rangers. Para mañana a las 10 de la mañana Cobreloa con Meripilla. A las 6 de la tarde el resto de los partidos. Mañana Santa Cruz San Luis, Puerto Monco en Valdivia y Santiago Morning con Ñublense. El del Morning con Ñublense también va televisado y lo vamos a ver fijo mañana. Absolutamente hay que ver el partido mañana de Ñublense. El próximo rival de Temuco porque se van a jugar partidos pendientes. Se van a jugar todos los pendientes que son varios. A ver voy a tratar de hacer el resumen. Ñublense-Temuco el sábado 2 a las 21.30 y va televisado. Transmisión de Red Deportiva. Nosotros también transmitimos el partido a través de nuestras señales radiales. Eso es el sábado 21.30. Ñublense-Temuco suspendido de la fecha 24. Después vienen todo el resto de los partidos. El domingo 3. Se juegan dos más. San Marcos de Arica con Copiapó. San Luis con Santiago Morning. Después nos saltamos el miércoles 6. Cobreloa-Valdivia. Magallanes-Santiago Morning. Barnechea con Ñublense. Y después el sábado 9. Ñublense con Copiapó. Es decir, Ñublense tiene tres partidos suspendidos. Por eso es que todos decíamos que este equipo pinta para ser el campeón el que va a ascender directo. O sea, si saca siete puntos ya llega a 50. Le saca ocho a Rangers. Lo cual le da básicamente la corona. Ahí le da la corona. Le da la corona. Le da la corona. O sea, sin jugar probablemente la última fecha ya, las últimas dos fechas, Ñublense va a poder ser campeón. Pero todavía falta harto para eso y nos estamos adelantando un poquito en términos de que hay que ir paso a paso. Primero los partidos de hoy en la tarde, de mañana y después el fin de semana cuando comiencen a jugárselos suspendidos. Y sabes que lo otro importante también para San Marcos de llevarse un buen resultado hoy día, si tiene un partido pendiente, después queda libre. En la fecha del 12 de enero queda libre. Entonces, se pueden dar los resultados, no sé si para salir de Liguilla, pero cambia mucho la modificación de con quién te pueda tocar. Sobre todo, cómo están llegando a la última parte del torneo los equipos que están en ese sector. Y voy específicamente a San Felipe, Melipilla y San Marcos. Creo que están llegando con lo justo, con plantel me refiero. Tienen planteles muy cortos, están llegando con lo justo a la Liguilla. Hicieron muy buenas campañas en el comienzo y ahora están tratando de rescatar la mayor cantidad de puntos posibles para llegar a la Liguilla. Pero habrá que ver de qué manera responden después en lo que respecta a los partidos de vuelta en Liguilla. Más mensajes a través del WhatsApp. Hola, creo que Temuco perdió con la salida de Díaz. Mal cambio, entró mal Baez al comienzo, después se afirmó y después también fue importante en términos de un par de pelotas, entre ellas las que generó el gol. El centro. Sí. Con la mano. Al comienzo le costó, le costó a Baez. Ahora, Díaz había tenido un buen partido, pero sin embargo, fue decisión técnica en términos de buscar otras cosas. Yo la verdad es que lo entiendo. De hecho, creo que en algún momento lo planteé en el partido, en el comentario. No puedes seguir haciendo lo mismo. Tienes que hacer alguna variante, tienes que buscar alguna forma diferente. Ya hay jugadores que te dan cosas y hay otros que te dan otras cosas. Entonces, en esa lógica se podía entender el cambio. Yo siento que perdió recuperación, sí, de balón. Perdió mucha recuperación de balón. Perdió peso en el mediocampo. Perdió peso, estaba quitando muchos balones, Sebastián. Y desde esa lógica, si bien ganó por un lado, intentó ganar, porque forma parte un poco también de los técnicos, de aventurarse con ciertos cambios. Buscó con el disparo de media distancia de Baez, no le resultó. Pero lo encontró en el tiro libre de Baez, que dio el gol de Aros. Pero por otra parte, perdió. Ahí pierde, creo que en ese momento, más o menos, desde el 58 en adelante, ahí pierde el mediocampo de Mugo. Con los ingresos de Canío y Sebastián Díaz. Pero antes ya estaba complicado, Pancho, tengo la sensación. Pero no estaba perdiendo tantos balones. Tenía buena retención de balón. No estaba haciendo tanto daño. Pero no estaba tan desnivelada la cancha. Pero forma parte un poco de lo que busca el técnico. ¿Cuántos nos quedan? ¿Tres minutos? Tres minutos. O sea, ya, mensaje rápido. Voy a ir rápido con los mensajes, Francisco. Recuerdo que cuando Landeros era técnico, tuvo un bajón en el equipo que mejoró al llegar la primavera. En una entrevista, Landeros declaró que había problemas para entrenar con lluvia. ¿Será que efectivamente esto está siendo un factor en el equipo? Ese fue Dalsio. Pero Landeros también lo dijo. ¿Te acuerdas que en esa época siempre era un tema recurrente? La situación de que no habían tantas canchas para entrenar. ¿Te acuerdas? Sí, Dalsio igual lo... De hecho, en el invierno de Dalsio no le iba muy bien y después llegó la primavera y... Y ahí mejoró. Claro. Acá nos dicen, ¿con nueve puntos nos alcanza para la liguilla? Sí. Sí. Si Temuco gana los tres partidos, entra a la liguilla. Sí, completamente. Más, nos dicen que la TV comentó y según las imágenes fue foul a López. Puede ser. No sé. Ay, a ver. ¿Ustedes le celebran a López que ataje? Es lo que tiene que hacer y también lo hacen los otros arqueros. Sí, claro, pero cuando tiene un tapadón, uno también dice, bueno, esa es una gran jugada del arquero. Entonces, si fuera por eso no ha lavado a ningún jugador. A ningún jugador. Porque en definitiva es su labor jugar. La gente a veces es muy drástica. Es más drástica que nosotros. Sí. Los hinchas son más drásticos que nosotros. Newblenses, San Luis y Cobreloa. Está difícil la clasificación. Han sido muchos los puntos perdidos de local. Si Temuco no llega entre los seis primeros es un absoluto fracaso. Y se deben hacer cambios profundos para el próximo año. Nos dicen acá. No estoy para nada de acuerdo con las críticas de algunos hinchas al arquero López. Es de lo mejor que hay en el plantel. A no olvidar todos los goles que ha evitado. Saludos, estimados periodistas. Gracias a ustedes. Más por acá. En cuanto a López, yo lo defiendo. Hice un tapadón el primer tiempo. Y lo del gol en contra son cosas del fútbol. Más por acá. Hola. Ojalá que Temuco el alcance para la liguilla. De lo contrario, supongo que se va al ira. Nos dicen acá en el WhatsApp. Fueron muchos los puntos perdidos. Sería hora de empezar de cero con otro director técnico para el 2021. Más por acá. Una imagen. Por acá. Amigos. ¿Tendrán la tabla de posiciones del año pasado con la misma cantidad de partidos? La vamos a tener mañana. ¿Te parece? Mañana la tenemos. Pancho siempre tiene todos esos datos. Y si no los tiene... Alvarito Morales. Alvarito Morales. Acá nos envían la próxima fecha. Sí. No, la subsiguiente fecha que hay partidos entre sí de varios equipos. Las vamos a estar analizando en estos días. No alcanzamos ya a esta hora. Y acá un palo para Diego Arias. Que lamentablemente no tuvo un buen partido. Ya son las 3 de la tarde. Hoy día de la tarde... ¿Puedo dar una información antes de... Por favor. Después de 4 días de alegatos en el TAS, se supo la sanción a Rusia. Ah. 2 años sin poder competir en Juegos Olímpicos. ¿Juegos Olímpicos? Para hacer Juegos Olímpicos y el Mundial de Qatar, por topaje. En un comienzo se le había sancionado por 4 años, hasta el 2024. Y después de alegaciones en el TAS, que duraron 4 días, se trabajó a 2 años. Por ende, no van a poder participar el próximo año en Tokio y en el Mundial de Qatar tampoco. Las clasificatorias tampoco. Tampoco. No, pero solamente Juegos... Ah, claro. Mundial de Fútbol de Qatar y la Eurocopa. Sí. Estaba pensando en Mundiales de Atletismo. Pero sí. Es muy fuerte. Mundial de Qatar y Juegos Olímpicos. Los deportistas rusos que quieran participar en competencias tendrán que hacerlo bajo bandera neutral. Que no podrán usar el nombre del país ni entonar el himno en caso de que se imponga en alguna competencia. Quiero la camiseta de la Unión Soviética. La... Esa, ¿te acuerdas? Esa blanca con vivos rojos. Ah, yo... C-C-C-P. Esa, me gusta esa camiseta. Ya, nos vamos. Nos reencontramos mañana a partir de las 14 horas. Sí, mañana. Como siempre, día miércoles. Vamos a estar seguramente acá junto con Francisco. No lo olviden, hoy día a la tarde a las 7. San Felipe Rangers, Fútbol de la B. Hay que seguir viendo el campeonato porque está muy, muy, muy peleado. También ahora a las 3 de la tarde hay Premier League. Varios partidos en Inglaterra y muchas cosas más en el planeta de deportes que sigue girando. Gracias. A usted sigue girando. Gracias. Que les vaya bien. Buenas tardes. UFRO Deportes. Un completo equipo de profesionales. Analiza todo el acontecer deportivo de la región, el país y el mundo por radio y televisión. UFRO Deportes. Un completo equipo de profesionales. Un completo equipo de profesionales.